Movimientos y gameplays de Blaziken en Pokémon Unite Uno de los siguientes Pokémon en llegar al juego será Blaziken Y aquí te voy a explicar todo lo que va a poder hacer Su habilidad será Mar Llamas La cual cuando hagas daño a un enemigo le pondrás una marca de fuego Y al llegar a 5 marcas harás daño adicional además de recuperarte un poco de vida Y si tú tienes menos de la mitad de vida recuperarás más Su básico potenciado no hace nada especial Lanza una flama que hace más daño a los enemigos y ya Uno de sus movimientos iniciales será Golpe Aéreo Es un dash hacia adelante que si aciertas algún objetivo podrás volver a utilizarlo Es muy parecido o igual al Golpe Furia de Zorua El otro ataque será Asquaz Lanza una bola de fuego en la dirección que elijas Hará daño y reducirá la velocidad de desplazamiento Tiene un nerly normalito puede asegurar así que está bien Ahora aquí pon atención Blaziken tendrá dos estilos de movimientos El tipo puños y el tipo patadas Además de que tendrá la peculiaridad de que en la misma partida Al utilizar el movimiento Unite cambiarás entre ambos estilos Es decir que no te va a dar a elegir entre dos movimientos como todos los demás Sino que irás cambiando entre todos durante la partida Para el primer estilo tendremos Puño Fuego Golpea con un dash en la dirección que elijas y si aciertas podrás volver a utilizarlo El otro será Onda Certera Lanza una bola de energía en la dirección que elijas Y cuando toque a un rival o llegue a su distancia máxima Explotará haciendo daño en área y disminuyendo la velocidad de desplazamiento Y su Unite dará puñetazos alrededor de él Los cuales harán daño y aparte incrementarán tu velocidad de desplazamiento Para el segundo estilo, el de las patadas Tendremos Sofoco Blaziken se queda parado cargando una patada Y cuando vuelvas a presionar el botón Harás daño en área hacia la dirección que elijas El otro será Patada Ignea Haces un dash en la dirección que elijas Empujando a los enemigos que te encuentres Y si llegas a estampar a un Pokémon contra una pared Este también quedará estuneado un breve momento Y su Unite dará patadas en área Las cuales harán daño y también te van a aumentar tu ataque por un momento Wow, me gusta mucho el estilo que tendrá Blaziken Pero quizás esté muy fuerte Dependerá de cuánto escalen Porque por ejemplo parece que las pesas le vienen muy muy bien Su Unite tiene solamente 5 segundos de recarga Además de que al momento de cambiar de estilo El cooldown de tus movimientos se quita Por lo cual puedes sin problemas lanzar todos los movimientos seguidos Pero bueno, dime tú aquí en los comentarios ¿Qué te parece Blaziken?